La decimocuarta edición este año, pero un producto consolidado, ya hemos ido diciendo que tiene un público muy fiel, está plenamente asentado dentro de la programación cultural, pero por el hecho de que esté tan asentado hay que seguir siendo imaginativos y seguir dándole vueltas a la cabeza para hacer un producto que sea cada vez más atractivo. En el trimestre pasado acercamos las propuestas, las películas a los alumnos de los institutos de secundaria. En este nuevo trimestre lo vamos a seguir haciendo. Estamos trabajando ya en una oferta de cine para los más pequeños a través de un proyecto educativo a través de los colegios. Y cómo no, pues David nos sugirió la posibilidad de dar esa vueltecita de tuerca más con un programa que se llamaría Acercamiento, donde ofreceríamos algo más del cine independiente. En este caso lo vamos a hacer sobre el cine africano. Esta nueva sección se llama Acercamientos. La nueva sección del Cine Club, del Acercamiento, yo creo que ayer lo decíamos, creo que va a ser una cosa muy interesante dentro del Cine Club porque creíamos que también era necesario crear una sección con debate para poder indagar, no solamente en este caso en el ciclo de cine africano o en otro tipo de cine de países diferentes o continentes, como en el caso del ciclo de cine africano, sino también en directores de más difícil acceso porque ya han pasado o porque no tienen la distribución normal. Y finalmente el Acercamiento será una actividad que empezamos ahora, que tenemos mucha ilusión y irá generando el tiempo de ir a dónde la actividad se va a situar.